hola a todos estamos en otro vídeo más y bueno gente yo os traigo una partida de solo versus squad nada broma no os traigo nada épico y os traigo una partida en el cual me saco un trick shot un trick shot con una lapa bueno a ver no sé si llamarle tricks con lapa porque realmente no le doy al tío el tío está parado y explota y es un movimiento un poco raro pero bueno vamos a llevar trickshot con lapa por ejemplo y bueno pero no es del vídeo dejar un buen like y nos vemos en twitter estará ahora mismo playing así que hay muchas datos por el apoyo que me estoy dando últimamente y nuevos en el siguiente vídeo adiós estaba contando de que qué crees tú que pasaría si estuviera yo en el torneo este de 100 youtubers hostia a ver a ver esperate para empezar arreglante ese micro lata porque no sé que no te escucho una mierda que lo tengo puesto porque si se me bajo mucho la recepción y hago esto así como que como que no es muy agradable ala 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 quita eso quita que hace que hace eso me refiero yo también lo tengo puesto tú lo escuchas yo no lo escucho claro pues yo lo tengo puesto me está dando el airecito del cupo ya yo creo que esto no hace más jaleo su puta madre esto parece que hay aquí un terremoto es que se escucha otro bidón que es esto tío vale doctor ahora habla ahora y ahora ahora está como siempre que tú que crees tú que crees que pasaría si entró ya el torneo de rubios que crees que podría llegar a pasar no sé de bueno no a ver que puede haber que como crees que yo actuaría hombre es que esto es lo de rubios a ver gilipas aparte digo es el primer canal que me suscribo más de un mes es la partida sin ver que me diga la tío crees que sería tóxico porque no en plan que se dio me con o no yo creo que si fuera si fuera la primera vez que es que es la típica que es la típica que estaría súper súper callado que es plan dio o sea no me meto con nadie para como la está una jajaja en realidad no pero bueno casi me echarían a mí el torneo por tóxico tiene que matar tiene que matar a le bailaba tú le bailaba así y a ver chica y de ti 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 nada deja esa mierda vamos a real roya la ciencia tía si quedas bien espérate es la primera del día tío la primera del día tío déjame ganarla aunque sea si te va a dropear ese eh te dropea el cono ese ¿quieres jugar ya eso? osea yo tengo ganas eh también va pues después de estar jugando después de estar jugando de buena 12 gracias por los dos meses bro es el primer canal que me suscribo más de un mes ¿en serio? ostia dozer me tengo que ser osea tengo que estar cachondo ¿no? ahora mismo porque es que te huele un poco la boca la verdad gracias tío dozer por joder osea te he desvirgado ¿no? podríamos decir osea bueno si podríamos decir no te he desvirgado dozer osea literal de hecho ah guaa de hecho yo yo guaa yo he desvirgado a mucha gente ¿no? porque si os habéis suscrito el primer canal que os habéis suscrito en vuestra vida de twitch ha sido el mio os he desvirgado ¿no? uno si te he desvirgado eh twitcheramente hablando claro no por el culo uno si el primer canal que te suscribiste fue a la me así si claro la gente que no está suscrito también puede uno ¿no? ole 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 bien los conceptos los conceptos no entiendo que ide a ver la gracia es que cuando si no estás suscrito a ningún canal de tweets eres virgen vale por si no te lo voy a explicar pa tonto vale Luis pa ti si no estás suscrito a ningún canal de tweets se supone que eres virgen y cuando te suscribes a un canal de tweets ya no eres virgen twitchera me está hablando porque estás suscrito a un canal de tweets pues habrá mucha gente que habré desvirgado yo porque se habrán suscrito a mi canal como primer canal ahora no entiendes Luis te muerdo el cuello ah ya entendí eh eh poco a ver mira si te lo puedo explicar más totalmente vale más totalmente este es papá este es mamá mamá es tweets papá es no no vale ya ya me he callado dime dime poco se habla del polillo ese que me lleva ¿como? el polillo ese que me lleva chaval el polo que espera espera ¿te gusta mi polo? bueno según de que polo estamos hablando espérate ¿te gusta mi polo? ¿porque? según de que polo estamos hablando mira lo es 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 un pijama está guapo es un pijama espera si ya lo llevas manchado si ya lo llevas manchado si ya lo llevas manchado pero es que es un pijama doctor en que polo ya se va a cascar como un monaco ya tiene la camiseta mancha viva eh ah no 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 es eso eso no será no 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 vayas por ese camino marico no vayas por ese camino marico no vayas por ese camino marico no no para nada quise no 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 para nada quise no 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 seguro de mi que no marico marico que no que no yo te lo estoy diciendo que no hazte caso de mi guacala que asco yo no hago esas cosas esos parrios de infierno no vuelvo a trampa pongo a trampa arriba joder no tiene delay no ah chaval yo no tengo delay miralo m madre mía chaval los ¿Has visto eso? Un castillo que da 7 escopetazos por lo menos Bien Vale de Harvey, gracias por los cimits Uno, es la primera vez que Que uso prime y lo usare para tu sub marco Dios te amo tio, en serio te quiero tio Gracias por los bits y gracias por What the support? I love you dude Purita verdad por la suscripción, bienvenido Y cruz tu bienvenido Ni de coña Junio Pero vamos ni de coña, es que casi sabes Y ese cono Ate quieto zorro Ate quieto Y ese cono Ese tío no sabia construir este tío Tenia mas material que yo y no ha construido ninguna vez Es que Imagínate por una vez que sale eso Sabes? Vale Ah en 22, tengo que ir a la zona Bueno esta cerca la zona This is good Vamos para abajo Ya esta Entonces vamos a jugar ring royale Por primera vez Yo no lo he abierto todavía Asi que no se ni de que va Ni que hay que hacer No he visto bits No he visto nada No yo tampoco Me la vamos a cagar que flipa doctor Me la vamos a cagar No he visto nada No he visto nada Nada Ni un video Ni la has abierto No se ni los gráficos No fuera broma No se ni como es la pantalla No se como es la pantalla del juego No, literal eh Fuera broma Yo tampoco Veinte Ayoki Doctor, doctor Yo soy el menú de carga Ja Ja Que yo no he visto No fuera a pegar una de tunda chaval Ehh, ehh Bueno, oye pero Como ganemos en... Primero Primero Lo tanteamos en español Y luego ya subimos de nivel Y ya lo tanteamos en ingles ¿No? Cuando ya vayamos tomando el control En ingles ¿Cómo? Llevo unos días que estoy tomando habilidades en inglés, chaval Tiene que hablar inglés ya como si fuera chaval bilingüe No, 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 doctores, por favor Hoy no Sí, 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 tanto, chaval ¿El forney este nuevo que es? ¿Se merece a Paladins? Es que no sé, yo sé que ese... Bueno, que es Paladins, ¿no? O no sé, es que no... Hoy lo vamos a probar Hoy lo probaremos en directo ¿En serio quita 500 la escopeta? Me, me, me hago main ese juego, eh Pero igual tienes 10.000 de vida, tú Bajala, que asco ¡Míralo! Un salto de dos Madre, un caramelito RECK BITCH Qué guantazo, chaval Un guantazo, eh, niño Las heavy's están rotas, tío Gente, usar heavy's Dejaros de guerreras, eh Te queréis ganar usar heavy's Esto es muy heavy No, no, en serio Usar heavy's, eh O sea, ahora mismo, las heavy's Las van a nerfear Os lo digo del cual, eh Las heavy's no van a ser como Dentro de un poco Te van a quitar Al menos a... no sé O vuelven, o vuelven a poner las copetas normales O a tomar por culo No, no, no Es que están rotas las heavy's, eh O sea, no No hay casi delay Quita casi igual que Casi igual Incluso más a veces Que una corredera Te lo digo ahora mismo, mira Mira, quita Wipo Quédate, mira Te lo digo ahora mismo Mira La... La... ¿Dónde está? ¿Dónde está aquí? Mira, la pan quita 170 de headshot La azul Y la de... Y la de la heavy's La dorada quita 192,5 a la cabeza Si, es que fíjate esa laguna, tío Lo que pasa es que la heavy's de cerca no quita mucho Es muy heavy la heavy's ¿Sabes lo que pasa? Que al cuerpo... Al cuerpo quita más la pan, eh O sea... La pan quita 80 de... ¿Tú apuntas al cuerpo? ¿Tú apuntas al cuerpo? No, hombre Pero siempre he intentado dar la cabeza Pero alguna vez de cerca la da al cuerpo Ahora sí Pero que están chataísimos O sea... Es la primera del día, eh La primera del día Y... Y nos vamos a ir a jugar Battle Royale, tío Ram Royale, Ram Royale Hola, si el pariente este tiene la seta azul ¡Qué guapa! El pariente, sí Hace un montón que la tiene O sea... Es una bestialidad de bits, eh La seta azul Ya lo sé 75.000, eh Está todo Chris y el... El Halloween ¿Cuál era la máxima? La rosa, ¿no? No hay máxima No, pero ¿cuál era la de... La que va por... La que tiene 100 y pico mil? Eh... No sé Por ahí está Eso son... Mil pavos, eh Sí, me parece En lo de Harvey son 750 euros De... Un biche Me creo ¿Cuánto? 750, pavo ¡Ja! ¡Uy! Mira, aquí hay un tío Aquí hay un tío Let's go He subido desde la boca Un día uno Otro día otro puntito Y así Amigo No vamos a hacer... Amigo No creo que deberíamos dos luchar No creo que deberíamos de darme un tío 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Sí! ¡Ahem! ¡Wow! Pues yo estoy moda 10 jugando, eh, doctor Yo ya te veo, ya Pues no me gana ni el PAP Como limpia, chaval Como limpia la zona La doble pesada también no ves como revienta, eh Claro, la doble pesada, tío Claro, claro, construcción ya, no, no ¿Usa construcción turbo? ¿Qué es eso, tío? No sé, eso creo que es lo de PSG Que es lo de PS4, tú, que es lo de la construcción pro, ¿eh? O sea, está armando Tío, eh, una pena que vaya a dejar de jugar hoy al Fortnite y vayamos al otro juego, ¿eh? Pobre hombre, chaval Unas que hay, ¿veis? En el perro, en el En el perro No, 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 no Dijo el Roberto Zen Ah, que solo mantengo el clip pulsado y construyo No, yo, yo no juego así Yo juego cliqueando No hay nadie ahí No, no No, no, no Dijo Roberto Zen Dijo el Saiyan Vale, a ver dónde está Se están peleando al fondo, ¿no? Sí Gói Gói Na, 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 na Podido jugar aquí, tío En... 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 Palameda Sí, tío Odio esto para pelear mucho, ¿eh? Porque se te sube al árbol y te pueden toda la polla Mira, tío, se convierte en monito, tío Vaya limpieza, niño, el pistón Es como limpio O hay aquí uno detrás y... Mejor dar la life Dale, puede estar ahí, creo, ¿no? En serio Me niego, tío Con, 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 con la lapa, con la lapa, con la lapa No, me niego, tío Estaba ahí, no me da tiempo Me niego, tío Me niego rotunda matarlo así Eh, este cabrón no tenía franco ¿Y para aquí? No, no tenía Everybody, let's go ¿Cómo lo mato, tío? Deja de ganar No, mata a mi nego No, mi nego no, tío Tengo que encontrarme un puto franco, tío Un franco, por favor Let's go, let's go Let me see a... Or something Con la lapa, con la lapa ¡Alectrizia con la lapa! ¡Oh! Va Voy a intentar Voy a intentar Ahora que se ha apartado